¿Están grabando? Está grabando, creo. Creo que está grabando. Bueno, Mari, queríamos saludarte por tu cumple. Espero que la estés pasando bien, junto a tus amigas, a tu familia. Y queríamos agradecerte un montón por toda la ayuda que siempre nos das. Porque pese a la distancia siempre estás con nosotros. Presente, aunque sea con la comida, por lo que sea, pero siempre estás. Y nos seguimos comunicando y hablando como que estamos al lado. Así que te queremos agradecer. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos das. Feliz cumpleaños, que lo pases muy lindo y bueno, disfrutar las amistades. No, lo que dijo Paola, apoyo la emoción de Paola. Y mucha salud para seguir festejando y alegría. ¿Y usted qué le va a necesitar? Andá, está bueno. Dale un beso, dale un beso a la cámara. ¿Qué queremos? Dale un beso, dale un beso a Alma. Dale un beso a la cámara ahí. Le decimos chau, güera. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!